Brasil Brasil Ahí es más grande de un mundo Bien ¿Usted hermano de dónde? Bolivia Este año voy a Cochabamba, Bolivia Aleluya Donde se come Cusco Colombia, ¿dónde está Colombia? Colombia, querido Aleluya, tierra de avivamiento Colombia República Dominicana, Aleluya Porque yo aplaudimos a todas las naciones Representadas Aleluya Y Argentina Argentina Y España Por él Por él ¿Cuánto dicen amén? Pero yo quiero orar porque el Señor ponía en cargo De que hay personas que necesitan regresar Pero no tienes que regresar Así vacío Que te contagie los ambientes De la crisis fatal ¿Te imaginas? Llegás allá así Se muere Porque ellos también Ellos dicen No, está en Europa No, está en Europa Hagan así conmigo Y vas a llegar así Con el tosito mojado No, tienes que llegar con gozo Con alegría Allá experimenté la gloria de Dios Allá viví la gloria de Dios Allá recibí la presencia de Dios Traigo fuego a mi nación Yo quiero orar Por las personas que van a viajar En algún momento En algún momento Y levanten las manos Dios te va a proveer Todos los recursos Reciblos Reciblos, reciblos Lo veo en el Espíritu Te va a proveer todos los recursos Te los va a proveer Algunos hasta irán en el mejor avioncito ¿Cuántos dicen gloria de Dios? Y no en ese asientito chiquitito que vas apretadito Sino en ese cómodo más lindo ¿Cuántos dicen gloria de Dios? Pero también quiero orar por las personas Que tienen sueños Pero que quieren traer su corazón a Dios Para que el Señor lo ordene Y sea un corazón conforme al del Señor ¿Cuántos quieren ordenar su corazón? ¿De verdad que lo querés ordenar? Yo soy el primero Todos los días digo Señor, me parece que esto no está bien Sácalo de mí Te lo confieso Aquí te lo entrego Te lo muestro Yo quisiera pedir A mi hermano de Bolivia Que pueda cantar una alabanza Hermano, si usted le puede acompañar Vamos a adorar a Dios Pero, mira Yo quiero hacerte un llamado Y que pases aquí Te hago el llamado ahora En el nombre de Jesús Quiero que pases al altar Quiero que pases aquí Yo quiero orar Por los soñadores Por los que van a viajar Quiero pedirle al pastor Pastores que me ayuden a ministrar Ven Ven al altar Ven al altar En el nombre de Jesús Todas las naciones Se reunirán un día Si quieres pasar por aquí El mar de arriba Levanten sus manos al cielo En el nombre de Jesús Gloria a Dios Levanten tus manos Levanten tus manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Encierren sus ojos Y empiecen a orar Empieza a ver como Dios Te va a proveer todas las cosas Vas a regresar a tu tierra Vas a regresar para bendecir tu tierra Para bendecir a los que quedaron allá No solamente espiritualmente Sino aún ecológicamente En el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús El Espíritu del Dios Toca las vidas, Padre Y en el nombre de Jesús Cada nación Chile, Colombia Bolivia República Dominicana Brasil Señores, Padre Principalmente Derrama tu gloria Sobre esta hermosa nación Esta nación que necesita De tu amor, Señor Vos, Padre de la gloria Empieza a orar Empieza a orar En el nombre de Jesús Empieza a orar Cierra tus ojos Y llora, Señor Busca la presencia Busca la presencia del Señor Adóralo Vamos a pasar por donde tú estás Vamos a orar por ti Estás aquí para liberar Estás aquí para guiar El Espíritu del Dios Mueve de tu corazón, Señor Mueve de mi Oh, Gloria Oh, Gloria Oh, Gloria Oh, Gloria Oh, Gloria Puedes finir Bajo mi mente y abrazo Y recibe Y a través de tu Tu familia Sabrutecida es decir el señor frente aleluya nom geldi el señor gloria en la vivienda el coronel sesión el señor Señor, sé que soy la prima padre, muévete a mí, muévete a mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu corazón, muévete a mí, muévete a mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu corazón, muévete a mí, muévete a mí, muévete a mí. Contencia tu hijo en este hogar, en esta labor tan grande, sigue glorificando tu hijo. ¡Gurro, dios! Más para ti, siéramos Porque en algo Trabajamos de reza Y hay cosas grandes contigo Hay cosas grandes Para tu ministerio Y para tu familia Verás mi gloria Como nunca lo has visto Te subirás Un nivel más alto Una gloria reservada Tengo para ti Porque evito tu corazón Y así un corazón A la verdad de mi corazón Que todo el ministerio Estigo al pastón En su cielo Pero no, 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 no Su casa, su hogar Las necesidades Se han suplido De una manera Sobrenatural Padre y la gloria Padre y la gloria Padre y la gloria De Jesucristo De Nazaret Vendido a tu Hijo Que está ahora Cuidado por él Señor llena lo que Te vas a acordar de este día Este día Marcará mi corazón Llegará un estirio Y cantando Marcarando El día Y de cosas Porque verás El cumplimiento De mi palabra Sobre ti Tengo viento Dice el Señor Yo derramaré Mi gloria Que está aquí Para mí Que está aquí Para mí Recibe Hija Que está aquí Para mí Llegaré Y está aquí Y me ha dado La vida Y me ha dado En la vida Y me ha dado Toma mi mente Y mi corazón Serte Que estoy a sorprender Que tú lo que me has pedido Me voy a aportar a ti El Espíritu Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria El Espíritu El Espíritu Tomate, Jesús Cede mi corazón Con pedazos Venga, dictigo a tu vida Venga, Jesús Venga, que el Espíritu Levanten sus manos, adórenlo al Señor. Tengamos un tiempo de adoración. Hermanos, por favor, quiero hablar con ustedes. Levanten sus manos, pueblo de Dios. Levanten, por favor, nuevamente. Adoremos al Señor. Levanten sus manos, pueblo de Dios. Toma mi mente, mi corazón. Que la vida, tu amor, me trajo. No, 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 no. Levanten sus manos, pueblo de Dios. 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 El Espíritu, pueblo de Dios. Levanten sus manos, 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 pueblo de Dios. en el nombre de Jesús venga pastor Jesús le vamos a unir a esta niña roba, quita, la vacía la hay vacía una unción gloriosa hay sobre esta niña fuiste escogida desde el vientre de tu madre y lo que tengo contigo no lo ha visto ojo ni oído ha escuchado lo que haré contigo te mostraré cosas que otros no ven hablarás cosas que otros no se animan porque en ti coloco una unción profética Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Aleluya Sí Señor Sí Señor Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!